Salta bien, deje lo que salta, llegue de primero y después, cuando lo ubica, le suelta la sopa. Viene patrocinada por municipio de Minogana, Casa del Prevalor, Ganadera Ramírez de Amonteneto, Almacén del Potro. Cuida el FAO, Eduardo, cuida el FAO. Y vamos a amarrar el primer caso. ¡Déjalo que salta, déjalo salir! ¡Limpio, Eduardo, limpio! ¡No fuimos con fuerza, salazo! ¡No quiero un brazo, Eduardo! ¡Lotinario ahí está! ¡Buen trabajo, Eduardo! ¡Ven entrando! ¡Yo voy a decirle! ¡Yo voy a decirle! ¡6.50 y 3.000 dólares! ¡No lo vean! ¡Asestimos, compañeros! ¡Con muchas armas se ven embolsados! ¡Aquí no pasa nada, señor! ¡Usted es el punto de danza de nuestro equipo! ¡Usted viene a marcar para su tropa! ¡Con mucha calma, vaquero! ¡Asistimos, Eduardo García! ¡Se ubica rápidamente por el partidor izquierdo! ¡Prevenido debe ser! ¡Prevenido, Dario, Inés! ¡Osté, Dario, Inés! ¡Osté, Dario, Inés! ¡Osté, Dario! ¡Osté, Dario! ¡Osté, Dario! ¡Con mucha calma! ¡Cuida con la barrera de su vaquero! ¡Usted va a suceder bien contado! ¡Con calma! ¡Sintoniza esa partida cuando está de cita! ¡La partida es suya! ¡Dicen que sí! ¡Osté, Dario, Inés! ¡Osté, Dario! ¡Osté, Dario, Inés! ¡Osté, Dario, Inés! ¡Osté, Dario, Inés! ¡A su distancia! ¡Llega a la carrera de gofal! ¡Rece y mande! ¡Rece y mande! ¡Hasta el bravador con su salvación en Santiago, Soná, Mariano! ¡Tortí, Chepo, Santa Fe, Metetí, Pasosina! ¡Al fruto de lazo con el tocante de Tuñoloso, el municipio de Pielocana! ¡Cuida el bravo! ¡No fuimos a la izquierda! ¡Es el cerro! ¡Mierda sin miedo! ¡Y era la primera! ¡Lo vamos comiendo! ¡Lo va ganando! ¡Y ahí está! ¡Mierda! ¡Rece y mande! ¡Rece y mande! ¡Rufino Marín, prevenido! ¡Seis cero seis! ¡Seis cero seis! ¡Rece y mande! ¡Rece y mande! ¡Rece y mande! ¡Rece y mande! ¡Con mucha calma! ¡Seré lo pensado! ¡Cuando prevenido debe estar! ¡Prevenido entonces, Rufino Marín! ¡A usted vio, Raice y mande! ¡Que yo he ganado! ¡Le pido poner la directora para seguir trabajando con la trompa! ¡Lacio a los dos vaquero! ¡Usted hagan su primer votado! ¡Si se lo dice en esa partida! ¡Usted es la barrera del go! ¡Oh! ¡Con mucha calma vaquero! ¡Cuando usted decida, dice que sí su tela! ¡Eche y mande! ¡Vante! ¡Siento! ¡Muy bien! ¡Alecuencia con mucha calma! ¡Rece y mande! ¡Rece y mande! ¡Rufino Marín, prevenido! ¡Vaya! Hace más de 30 años, el titulado aquí fue el jugador de uno de los primeros tribunales más hoya, el candidato de Darío, llamado Juan César, ¿no es cierto? ¡Amor Suárez, Amor Suárez! Desde eso, porque aquí usted tiene mucha experiencia, así que no hay que darle mucho consejo. Quiero que salga, que esa caballadura, el escándalo se descerra rápidamente. ¡Amor Suárez, Amor Suárez! ¡Amor Suárez, Amor Suárez, Amor Suárez! ¡Amor Suárez, Amor Suárez, Amor Suárez, a mucha charla es prevenido! ¡Prevenido, Luis Ribera, Luis Ribera, prevenido! ¡A ustedes, Amor Suárez, el equipo está trabajando, enfocado, concentrando su trabajo, con mucha charla, socializando su salpida y cuidándome de las barreras tomando acá! ¡En el corazón, señor César, Juan César, rock! ¡Están moviendo la barrera, al barquero, con su soledad, quedó moviendo su salpadura en posición salvante de salida! ¡Sincronícenme esa partida, verdadero! todo listo y todo preparado cuando ustedes se dicen que sí ese caballo, ese caballo caballito a tu distancia 1, 2, 3, de arriba, hacia abajo le pinta y eso es el 3, un brazo 6, 1, 7, 1 y el hijo se espera esa es la queda que le corresponde a todos Carlos Lili, Carlos Lili vamos a vencer a los que se le ven los puestos vamos a vencer a los puestos y el pago lleguele primero esa peseta, echa el chavalín de ese pie echa de la niegua que se lleva para la niegua y que Rivera para la niegua eso es lo que pasa, son aquí, como que no quiere la fuerza para todos, eso es esta gira Carlos Lili, Carlos Lili, ¿venen acá, entonces? 6, 0, 4, 6, 0, 4 entretenido, Eri González así fue, compañero, entonces cuando le da la paga el turno a Carlos Lili que viene patrocinado por FECESISU con un chasero, vaquero a los señores, González, a los señores, González, entretenido Carlos Lili, ¿venen acá, no se le corresponde por la tropa con la santa? con muchas llamas, Ciclo Lili que empezó a partida cuide de agarrar el tomate de Carlos el relo grande este todo, ahorita, todo, preparado por Carlos Lili que en un momento ahora Lili que se ha hecho toda la dura en posición de puertas de salida con muchas llamas, Baclera centralizando a la secasí el chavalín, el pibre, el pibre, el pibre el pibre, el pibre, el pibre, el pibre cuatro, nueve, ocho, cuatro, nueve, ocho a copeler que está en la oreja de Ciclo Lili González a una vez que se juega, culo la cabalgadora de Ciclo Lili es una boya, Henry Sabrero que viene patrocinada la camisa con caladera de arriba, iglesia Juan Quintero, Juan Quintero, para ellos a correr por el cajón derecho municipio de Minogana casa, el grabador ya contenedor, almacén del potro de Tegin y Almeida Fría en Núñez, perdón Lalo Velasque Centro Comercial Metetín con su línea Estil Perto Vázquez Transporte, Cedeña, movilizar la cabalgadura cuida el estado bueno de Ciclo Jolo hay que salir bien cuida el estado, Bolivia nos fuimos ya era el primero levantando el cáncer si ya de México González, los dominicanos llevamos hacia arriba y vuelve a lazo Presidente Juan Quintero Juan Quintero, Juan Quintero que le corresponde el turno 6, 8, 12, 19, 20 la Francisco González vamos a ver Juan Quintero el nombre que le corresponde el turno por el equipo Patrón de los hoteles con mucha calma Juan ya usted está viendo el equipo está trabajando a conciencia Cuidando el Pado llegando y a su distancia Póngame ese ternero a mirar para atrás Juan Quintero sincronice partida Juan dice que sí tiradito Pado está castigado llega Pado Juan bolita y perfecta lanza sobre la ventana que lleva 10 Narciso González compadre la pista 2 entre 2 2 entre 2 más 10 compadre Narciso Batera la yegua del partidor hasta que ese becerro seque el hilo del clavo ya que es muy lento para salir prevenido Arquimedas es la hora Arquimedas es la hora que están esperando la competencia está a punto 48 arriba Narciso González marcando el camino Cuidado el Pado y llega el primero el becerro cuando lo pica entonces le suelta la zona no eche la yegua déjalo que le salga déjalo que el becerro salga allá donde estaba la laguna aquella después éste la llevo afuera déjalo salir compadre eso es ubíquese bien topo ubíquese lo tira al suelo trata de que atrás el becerro primero atrapa atrás el becerro primero le va a dar el cance ya abajo lo trata de reenganchar y eso es el becache había que capturar un poquito más el becerro el becerro el becerro al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo 19 menos que 20 13 19 así mismo es al suelo ellos acaban de hacer un gran anche aquí no ha pasado nada para la tropa con la sana al suelo ustedes ven seremos tranquilos contados a cuidar esa barrera a salir bien y a ponerse a venir a un gran pará ¡probio! Eduardo Brindes que ha venido Eduardo el show Brindes vamos al suelo cuídame la barrera si produce la partida se lo cierro ¡momentito de tiempo! ahora sí todo listo todo preparado Quime cuando ustedes sigan la partida suya ¡oh! mucha calma el Quime deja ayudar todo listo todo preparado dice que sí ¡hola limpia! ¡hola limpia! ¡hola limpecito! ¡pú se puede para el pañal hay que venir a decir que esa vez se la juega ya un cholo si la llevo se te queda un poquito jugarela con fuerza si esa vez familia suya lléganle primero y le suelta la soga está venido de vez si la llevo se te queda un poquito jugarela con fuerza para que veamos el temor de ese seno llevo el cholo domicilio cuatro veces campiñón por los lindos este año nos fuimos todos limpiecitos Eduardo nos va fijando nos va tirando y ahí está cuatro veces campeón por los lindos Rogelio Santos Rogelio Santos va entrando tres, cuatro, cuatro tres, cuatro, cuatro Rogelio Santos el vaquero que le corresponde el turno usted viene patrocinado por BKT venga Rogelio con mucha calma dispuesto a hacer el trabajo está venido bienvenido Ricardo Vargas Ricardo Vargas está venido vamos Rogelio sincronice partidas cuídeme los días del show con mucha calma vaquero vamos a ser torneros usted anda súper bien buscado usted es un vaquero de mucha experiencia dice que sí ese caballo ese caballo ese caballo más limpio ubícalo a tu distancia le quiero que tenga aquí está señores un gran abrazo venga Ricardo Vargas a la pista cuatro, dos, ocho, seis cuatro, dos, ocho, seis Ricardo Vargas venga entrando la gente y prevenido debe estar por los patrones nada más seguro nada más pasen el potro casa del programador municipio de Pinhabana y Ñamo de Necro patrocina las camisas del día de hoy cuida el fuego transporta el malo sedeño moviliza todas las caballaduras de la bien cuida el fuego déjame ser ahí Pachito limpio limpio llegue sin miedo Ricardo Vargas lo va escuchando la becerra lo espera déjame hacia abajo Ricardo sigue Ricardo la banda 6-3-5 6-3-5 y prevenida entonces Edwin Hernández ven entonces la marca se va a seguir trabajando con la troca usted viene seguido tranquilo posado pero decidido a seguir haciendo las cosas bien con mucha calma sin pronunciar esa partida banquero ya usted lo vio ya usted sabe cómo trabajar ese torneo cuidando esa barrera automática con mucha calma trabaje con su ayudante de partida ahora sí ubícame esa cordadura dice que si ya va limpio 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 lo va mal está seguido así señores muy perfecto lazo Edwin Hernández Edwin Hernández venga la pista Edwin 4-0-6 4-0-6 Atención Edwin Hernández prevenida entonces por los patroles Rolando 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 Vázquez una vez de la grande para Edwin Hernández vamos a marcar ese lazo Edwin otro jovencito en el que se inscribió este año en el club de lazo Intocable la juventud la combinamos este año por experiencia y fuimos los campeones después de estar disputando por más de 10 años el campeonato entre bien muchas ocasiones con los rocheros de 5 estrellas tres veces con los vince este año dos fuimos a ver que ha bajado un poquito adelantado tirado lo falló que ha bajado imposible ese recanche ven entonces entramos Rolando Rolando Vázquez bienvenido Agustiz Hazard vamos a ver Rolando ya usted vio ellos acaban de cometer un veinte un veinte que pesa y tenemos que aprovecharlo Rolando con mucha calma usted es un hombre de mucha experiencia en el deporte de lazo las oportunidades cuando se dan hay que aprovechar las vaqueros con calma huíqueme aquí con ese partidor de la izquierda todo listo no preparado Rolando sincronice esa partida no se me quede cuida la barrera cuando usted le siga vaquero la partida suya dice que si hace que vaya hace que vaya con el mismo y que si Rolando va a generar y ahí está señores Agustín con el buen brazo venga Agustín Salazar el vaquero que va a entrar a la pista 4-13 4-13 Agustín Salazar es el vaquero que viene entrado entonces va a cerrar la primera vuelo el tercero vuelo tí déjalo ubícate primero al exato el final fue venido y listo perdón tiene un cambio ahí con la provincia de Daniel de Daniel ven hay base con hielo ya viene entonces Agustín Salazar solamente que cuidar el fa 4-45 vamos a ver Alexander, con mucha calma, se ve otro esquilo pausado, pero decidido, amarrando ese brazo Alexander Terana, número 10 del equipo, los patrones de torre, vamos Alexander, hay que seguir el ejemplo que le está dando a este equipo Eduardo Vargas, bienvenido Eduardo Vargas así mismo es banquero, trabaja en ese sentado a su distancia, usted es banquero de mucha experiencia sin justicia esta partida de Alexander, el contrato de la sigla es lentamente suya dice que si Alexander Terán, se con limpio, es cierto, Alexander, ahí otro gol, Alexander, va a llegar, va a llegar, el segundo vamos a ver vamos a ver, 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 20 segundos vete Eduardo Vargas, vete Eduardo Vargas, que la nación está allí, a menos de medio máximo, vamos a bancar el primero para la segunda vuelta, terminó Ser Pastor por favor, disculpe, termina la primera vuelta, el tiempo de competencia, está bien, 79.69, Goclec, 69.49, diferencia, 10.30, Goclec, marcando el camino ya escuchó Peter Fargo, quiere a SMC, lo que parece que es salidor, así que, mucha concentración para salir en suya limpio Eduardo, llega ese miedo con fuerza Salazar, cuando vuelve a la pata de arriba, se bajó de liestas, buen trabajo Eduardo como es el sila, viene el tránsito, Goclec, marcando el gobierno de Sia siguiente competencia, siguiente competencia, Gocla del Toro, Herrera, Gocla del Toro, Herrera los delegados para esta competencia, 4, 8 y 9 Vargas, Darío y Colón, Vargas, Darío y Colón, los delegados vamos a ver, Roberto, mucha charla, aquí no ha pasado nada, estamos comentando la competencia cuídeme la barrera de Fabio, sincronice su partida, sale bien y amáquenle a ese torneo dice que sí, echa caballo, limpio, echa caballo ubíquenos, a su dispensa de un placer y llega aquí, recuerda ven entonces, Arineo Ortega 3-3-8, 3-3-8 Arineo Ortega a sincronizar la salida recibe, recibe, espera el turno mecerra, espera a nadie vuelve a esa mecerra, así que a sincronizar salida con ese mecerro así es, así viene anuncia a los muchachos que corremos a la competencia número 10, con el equipo de los grupos del mayo que representa con santo ya que se corrió la competencia y él salió, Arineo olé, entonces deja que salga, limpio, ahora sí, lléganme lléganme, no te desesperes, Arineo los vacanos usados y vuelve a lazo venga, Arineo Cicero, Arineo Cicero 5-6-3, 3-3-8 venga, Racing Mendes vaquero que le corresponde el turno por el equipo patrón de Copé usted viene patrocinado por el Cicero con mucha calma, serán imposados pero decidido a marcarme ese lazo Racing Mendes vaquero que viene patrocinado también por Godadero Arregla con mucha calma Racing Mendes hay que sincronizar, cuidar esa barrera Racing sincronice partida vaquero cuando usted dice que se ve este caballo vamos vaquero, búsquelo bonito y perfecto abrazo Rufino Marín venga la pista, Rufino Marín compañeros, ahora ahí, por favor ahí se tiene bien el auto, Jaiú Grena, que está acá en la puerta derecha por favor, movilizadlo, flaca 9-6-7-1-6-4 por favor, movilizadlo 3-0-7, tiempo 3-0-7 el vaquero Rufino Marín se va encajonando a la pista Centenario con el número 7 de la camisa ganadera de Iglesias de Urquimio Peralta almacén en votos de Teijín y Ahmed Muñez ganadera Ramírez de Ezequiel Ramírez y familia casas de Navador ya han contenedor municipios de Minogana flaca, vamos, vamos con la ría, Martín vamos, aquí litio, aquí es litio égale sin miedo el caballo eso es, égale sin miedo Rufino Marín lo va tirando de abajo y ahí está el lazo Maradual fuera que es un perro viene ganando 7-26, 7-26 y prefi la lucha primera Maradual fuera la guerra que viene por el equipo de los patrones de Comité patrocinado por Rosera San José vamos a ver Maradual hay que seguir trabajando la conciencia cuidándome la barrera automática esta competencia es la pareja con mucha calma Maradual fuera subida rápidamente por el partidor izquierdo partidor de los rápidos con mucha calma vaquero todo listo todo preparado dice que sí el vaquero es limpio es limpio búscalo cubítalo a tu distancia un poquito le llena le tiene la cuerda venga entonces Dixon Rivera a la pista 4-4-4 4-4-4 Dixon Rivera el vaquero que viene entrando la pilla a la vez es estrechada Liso Carlos Lili el vaquero lo debe estar esperando Primera competencia del décimo décimo campeonato nacional de lazo ayúdame Pachito ahí ayúdame vamos a parar ese tercero que es ese de los blancos de los que corren ahí hay alguien hay que trabajar en el perro Pachito el cero cabezón y corre con la cabeza levantada hay que parar Pachito el cero cabezón eso es para que Dixon Rivera venga a correr ese cero la mano la mano ay todavía a esa cámara le queda una hora una hora una hora 49 que no es con ustedes los putas tienen que poner una hora rápida pichas ya donde el viejo que estamos allá va a ir hielo ya sí pero no que no hay hielo no hay vaso lastimosamente la becerra no quiere no quiso cooperar ni correr el dicho primero no lo han dicho ahora cambio de becerro solamente a trabajarlo si no si no si no me equivoco pastor ese villano fue el que se salió así que le reaclamos un poco que cuando se ve corriendo allá afuera y le reaclamos y le reaclamos creo que ese villano fuerte se salió así que le he ocupado el pago si la pena que llega la lube el mambo pone a plena es lo que salga el chico el becerro no está está un poco no firmes ahora sí llega el primero le he sacado el becerro que quería correr el becerro lo va a atacar y rápido y lo jaló con el rápido se hace 20 segundos así es González prevenido vamos a ver Carlos ya usted dio que ellos acaban de fallar nos acaban de dar una oportunidad que usted viene a aprovechar con mucha calma miren el receta que le corresponde sincronícen esa partida se colocan rápidamente la barrera de los dos Carlos con mucha calma ubíquenme ese caballo en posición normal de salida y cuando usted decida la partida es directamente suya dice que sí hay momentito de tiempo ya va a cabo Carlos ya va a cabo el momento de la partida por lo cual el árbitro se declara automáticamente partida nula nos ha pasado buena tarde respire profundo es un deportista de mucha experiencia usted sabe manejar estos momentos a Cigiales González prevenido al Cigiales González ahora sí todo listo todo preparado Carlos le colocan la barrera automática ubíquenme su caballadura en posición normal de salida cuando usted decida dice que sí ese caballo limpiocito Carlos limpiocito ubíqualo a toda distancia Carlos le va llenando le va tirando y vale que perfecto lazo deja al Cigiales González en la testa 5-16 el tiempo 5-16 receta buena para Cigiales González pero le debe estar con los patrones la diferencia está 32-26 el lazo parejo así que al Cigiales no podemos fallar más nada se le dio la oportunidad a los patrones para que ampliaran la ventaja muy rápido Jalolinson había que dejarla solo así que cuide al fan culo llega el primero el becerro y amarra que todavía faltan 5 lazos por cada equipo cualquier cosa puede pasar y en la puerta del rojo es que se quede el fan cuide culo que fuimos limpio llega que se va cogiendo la mano del Cigiales la mano hacia arriba así también se vale así también se registra y 4 6 y 1 así se registra ese tiempo bien entonces Juan Quintero por el equipo a los patrones de corpé mira Juan la base para que se toque chichitito por favor cuida esa barrera del fao Juan Quintero Francisco González prevenido no me convenga fao Juan Quintero dale un poquito de partida a ese cernero y a su distancia vamos navegando pero hay que cuidar esa distancia Juan Quintero es un hombre de mucha experiencia en este deporte cuida esa barrera Juan Quintero dice que sí chichitito limpio ubícalo ahí está bonito perfecto ve entonces Narciso González en la pista 2, 9, 1 2, 9, 1 Jorge el 10 primero ¿qué te soy yo? el primero es el gran el primero es el gran el segundo Narciso González compadre Quintero ubíquese primero para hacer las buenas no lo pide de su picaro hay que ubicar en la cabeza es el becero prevenido dijo a sincronizar la salida estamos allí a lazo y medio la diferencia está por allí así que hay que venir a bajarle los beceros déjala que salga compadre ya que decidió lo llego venga primero compadre lo estira y ahí está buen trabajo a la Narciso González venga entonces a sincronizar 5-0-6 prevenido Eduardo Domínguez este banquero que viene por el equipo de los patrones de COTÉ atrocinado por VECAT viene dispuesto a hacer las cosas bien con mucha calma Quimbe no hay apuro vamos comandando salga a hacer su caso banquero cuidándome la banquera automática y a su distancia póngalo a mirar para atrás el Quimbe Guilar ubica rápidamente saca borradura en posición normal de salida partidor izquierdo Quimbe con mucha calma así mismo es cuando ustedes hicieron la partida estércamente suya dice que sí hasta que va limpio limpio el Quimbe y el Quimbe y el Quimbe listo señores ven entonces Eduardo Domínguez a la pista 3-3-7 3-3-7 Eduardo Domínguez ven entrando a la pista el mismo trabajo de Dante así mismo Rojo Ello Santos debe estar esperando acatarte a hacer el paso cuando el mesero me dé se me lleva a sacar un poquito ya sabe lo que hay que hacer Eduardo el Chogo Domínguez mi compadre Emiliano Domínguez 4 años campeones de los 20 3 años consecutivos el lazo más corto del Infanto Juvenil así que Cholo cuida el favo limpio siendo Cholo le tiramos creo que se llevó la barrera automática eso es Santo 12-28 12-28 Rojo Rojo Santo el vaquero que le corresponde el turno por el equipo de los patrones yo arriba Marcos bienvenido usted viene patrocinado por el Rosete por su basta ganadera con mucha calma Rogelio vamos a ver vamos a ver vamos a ver un ratito de tiempo se reventó la línea Rogelio con calma respire respire profundo aquí no ha pasado nada es duro es duro el que se reventó no ha pasado nada no ha pasado nada no ha pasado nada pero no ha pasado nada por el agua no ha pasado nada antes de no ser no ha pasado nada vamos a ver agua vamos a ver Un restrito de tiempo Aproveche, vaya a tomar Y todo es esta sorpresa de historia El vaquero Aquí nos haremos pausados Tu oportunidad para latinas Es un lazo cerrado Con mucha salva, vaquero Hacen los ensayos, las pruebas, latinos La señora Álvaro indica que Húmica esa baladura en posición normal Ahora sí se dedica Todo preparado por el Rogelio Santo Aquellos de los patrones Que me dicen que sí, ese caballo Limpia, 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 limpia ¡Húmilo! ¡Húmilo Rogelio Santo! ¡Tardero valioso! ¡Húmilo! ¡Mira! Y ahí está señores Voy a tener un perfecto lanzo Venga entonces 4-8-1, 4-8-1 Y venga tu lanzo Ricardo Juana, Ricardo Juana ¡Bienvenido Gabal San Juan! Venga, Ricardo Hay que despedirse con los brazos Ya comenta diferencia Ya Brazos comenta y comprenden En su competencia asegurada Así que Hay que venir a bajar Hay que venir a bajar ¡Bienvenido Dios! ¡Gabal San Juan! ¡Gabal San Juan! Así que se parpadeó en todas ocasiones Y el que parpadea pierde Compadre Recuerda eso siempre Y el que parpadea Es el que pierde Amigo Rodrigo A ver ¡Saludo especial! No se engañe compa No se engañe compa Desde niño Lo escuchábamos allá Por primero Por otra En el Canajapa Dimensión 55 Y después por radio En la vez Transmitiendo La becerra no quiere cooperar Mientras que No le levante El árbitro No bajen la mano No pide fuerza Rodrigo Rodrigo Lo va tirando Y lo va pasando Son 20 segundos Venga entonces El vaquero que le corresponde A su disprevenido No va a estar Es el Gonzalo Que fue el cambio Prevenido Es el Gonzalo Vamos a mal Ya previo Ellos acaban de follar Pero nosotros Tenemos que venir A seguir haciendo el trabajo Con mucha seriedad Con mucho respeto Necesitamos un aso seguro Agamá Sangú Salve a hacer su trabajo A lo que esté viendo Amarrar ganado Ubíqueme Se acaba dando En posición La puerta de salud Agamá Sangú El vaquero De los patrones De JT Que dice que sí Limpiecito Limpiecito Ubíquelo A su distancia Agamá Sangú Que le diga Le diga Ahí está señores Uy que perfecto Se la daba 5-12 5-12 Una becerra buena Para él González Que va a correr Por el cajón derecho En esa caballadura Que le patrocina Aristide González Rolando Bache Debe estar esperando Así que por El cajón derecho Maseca el potro De F.I. Y a B. Cúñe Muruloso Caladera Ramírez Ezequiel Ramírez Ganadera La iglesia De hermanos Peralta Casa El probador Llamo Cenegros Del municipio Milovena Transporte Ceneño Moviliza Las caballaduras Desde allí Nos fuimos Ezequiel Ramírez Vamos a buscar El puesto Eric González Le mando el cáncer Comando Ezequiel Ramírez Llamo Cenegros Con el petrera Venga Con el estrojo Y en esta Lazo Cabralo Lazo Controjero Rolando Venga Rolando Vázquez 7-22 Y prevenido Agustín Salazar Venga Rolando Vázquez A seguir Trabajando Para la tropa Patrones Ojo Agustín Con Luchas Alta Serena Tranquilo Conchado Pero dispuesto Amarrar A ese Cernero Como Del lugar Rolando Agustín Salazar Fue venido Rolando Vázquez Se va ubicando En el partidor Izquierdo El partidor De los rápidos Con mucha calma Si se lo dice En esa partida Cuídense En esa barrera Rolando Cuando usted Decida La partida Es suya Dice que sí Rolando Cuidadito Golpado Vamos a ver Baja Tirado Baja Tirado Rolando Baja Le llega Le tira A centro De pinta Bonito Bajo 16 16 16 16 16 16 Venga Agustín Salazar Así que Llamamos A la tontería Agustín Salazar Vamos A hacer El trabajo Que usted Sabe Ser Corazos Del cerrador Ya Concluy Ganado Vamos Entonces Agustín Salazar A despedirnos Como los jueves Como los grandes Pachito Trabaja En el becerro Agustín Pueve En el becerro A la tontería Aleksandr Dinanda Así que Cuida el fraude Amati Bueno De mucha precisión De mucho curso De mucho cálculo La rienda Un poco más corta A la tontería Ese es el timón Del caballo La rienda Dos juegos ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Aquilusamente! ¡Dos! ¡Fueron 20 segundos! ¡Ven entonces Entrando el chame Miranda El cierre del equipo Patrón ¡Ven entonces! ¡Ven entonces! ¡Ven entonces! Siete de la noche El acto Protopolar De inundación Nos dice El profesor Cán Cardose Vicepresidente Y presidente Encargado De la Federación Nacional de lazo Así mismo Es vaquero Alexander Miranda Usted viene dispuesto A hacer un buen lazo A cerrar con broche de oro Esta competencia El vaquero del equipo Los patrones De concluir Alexander Miranda Subite rápidamente En posición normal de salida Cuando usted decida Dice que sea Alexander El terreno Se queda un poquito Los cortitos Con un perfecto lazo 11-89 11-89 Ok Así termina La competencia Número 1 Del día de hoy La provincia De Nadiem 186.91 A la carga Con 129.80 Provincia ganadora Con 3-57-11 La diferencia A la carga Con 3-57 ganadora A Xenino B De la cantidad Submarina Carlos Marilí Sara Feijú Joel García Maguel Fárez Ángel Dí Juan Quintero Alquimada General Rogelio Sando Jamal Segur Rolando Vásquez Alexandre Pirata Alfredo de la Cruz Y Ramón Alay Se desfile Su actuante Partida Dada Núñez Tratometrista Luzmina Aguilar Guiñate Su servidor Parcial Vásquez Vamos Vamos Chao Ok Felicidades Entonces La trámara Con que sana